¿Qué es el Pañuelo de Alvear? Es una forma un poco de salir y conocer el interior del país. Y a las fiestas que me atienden bien, vuelvo. Esa es un poco la regla de juego. ¿Y cuántos años que está viniendo a General Alvear? Aquí tenemos, se está hablando de 6, 7 años. Bueno, para que la gente ubique, ¿está ubicado dónde este stand? Esto es exterior, entre Carpa Naranja y Carpa Azul. Bueno, ¿y cómo ha visto, al pasar los años, 6, 7 ediciones, cómo ven la fiesta? ¿Cómo ven esto? El crecimiento está, me parece bárbaro, y hay una buena organización y un buen cambio todos los años para ir mejorando. Y van mejorando los stands. Eso se nota. Se nota. Sí. Bueno, y además, ¿qué expectativas? ¿Cómo ven General Alvear? ¿Cómo ven Mendoza? ¿Desde Buenos Aires? ¿Cómo se lo ve? Bien, yo las expectativas, uno siempre vuelve al lugar, un poco ya te digo, donde te atienden bien, y siempre la parte comercial está de por medio. ¿Cómo es la vida de una persona que viaja así permanentemente? Aprovechan también para pasear, para pasarle bien, no solamente para vender, ¿no? La verdad, no. ¿No? La gente cree eso. Uno termina muy cansadito. ¿Sí? Conocés un poquitito, algún día libre que te queda, pero onda que el domingo que termina te querés ir, te querés volver a tu casa. Sí, bueno, pero a la otra semana si hay otra feria, ¿ya están preparándose para ir? Por supuesto, pero llevamos igual vino de Alvear, ¿eh? Nos tomamos un tiempito para llevar cajitas de vino. Bueno, toda la suerte del mundo, ¿eh? Listo, gracias a vos, ¿eh? Listo, gracias.